Es un operativo que hay acá, es impresionante, es un operativo como que vino el Chapo Guzmán, o sea, como que es el Chapo Guzmán el que vino aquí a rendir declaración. Y en realidad, quien vino a rendir declaración, Cristian Fajardo y María Dilia Peralta, son unos jóvenes patriotas nicaragüenses que lo único que quieren es una Nicaragua en la que todos los nicaragüenses tengamos derecho a decidir, a opinar y a vivir libremente. Es decir, Ortega al mejor estilo de Pinochet, de Somoza, de Stroessner, considera que los luchadores sociales, que los patriotas, que la gente defensora de derechos humanos son terroristas, son delincuentes. O sea, nada nuevo, eso fue lo que vivimos en el siglo pasado, en los años 60, 70, en toda América Latina, y Ortega pues ahora lo repite, lo revive, llamándoles con el término, digamos, moderno. Lo único moderno es el término de terrorista, ¿verdad? Porque antes se usaban otros elementos.